Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a este video del Dota 2. Bueno, hace mucho tiempo que no juego o subo videos, mejor dicho, del Dota. Pero bueno, vamos a ver si ya empezamos a subir. Como pueden ver, la interfaz ha cambiado mucho, mucho, mucho. Me gusta más, no es más, yo sé, visiblemente más guapo, por decirlo así, por llamarlo así. Vamos a subir, no sé si alcance todos los héroes o no. Así que bueno, igual voy a ir a ver si no puedo decir nada. Pues dale, ve a mí si no te dice nada. No sé qué héroe escoger, igual, no sé, creo que empezaré por aquí. Es un héroe que me gusta bastante y que es muy, muy, muy sencillo de utilizar. A las personas que les gusta, que apenas empiezan en el Dota, es muy, muy recomendable. Que es invisible, que es invisible y todas esas cosas. Bueno, vamos a ver, vamos a ir. 5 segundos remaining. Vale. Bueno, como pueden ver, Ricky es un héroe de actividad. Y su habilidad más importante es que vamos a ser invisibles completamente, o sea, permanentemente, todo el tiempo. Cuando atacamos, obviamente. No, ahí en ese momento no vamos a ser invisibles. Pero bueno. Vamos a comprar un tango, un escudo y... Un zapatillas de habilidad para hacernos lo más rápido posible el escudo del miserable. Y la primera habilidad que vamos a subir sería la es el Dota Relativo, que nos va a teletransportar detrás de una unidad. Y la vamos a golpear. 30 segundos para la batalla. Porque Ricky, Ricky con su pasiva, vamos a sacar más fuerte por la espalda. No sé dónde ir. Vamos a sacar. Yo salgo entre las beams. Vale. Se ha caído esta. Nos da tiempito para explicar un poco mejor las habilidades, ¿no? Para los que no lo sepan, obviamente. Bueno, tenemos en la Q, la Cortina de Humo, que vas a silenciar. Es un silencio. A las unidades que se encuentran dentro de la Cortina de Humo, las vas a silenciar. para quitarte silencio tienes que salir de la unir de esa cortina o sea que va a durar bastante más o menos y además que va a ralentizar tiene ralentización de movimiento y de ataque eso es bastante bueno y bueno, el asalto atractivo que ya lo explique, que en cuanto le transporta a un enemigo le vamos a hacer daño y eso combinado con puñalada que va a ser, es una pasiva que cuando atacamos por la espalda vamos a cazar daño adicional según la agilidad que tengamos porque como dije, este es un héroe de agilidad así que aquí lo pueden ver y esto nos da un poquito de agilidad por lo tanto 34 más 3 que nos otorga las albatillas y el ulti es la invisibilidad permanente a menos de que ataquemos con respecto a ya más subiéndola que va a demorar un poquito menos de tiempo al volvernos invisibles al principio va a ser de 3 segundos, luego 2, luego 1 y ya, va a ser muy muy rápido cuando atacamos entonces nos van a volver invisibles casi que al momento Ricky sí, es un héroe que que le pueden hacer counter muy rápidamente o sea, obteniendo polvo del engaño o si el otro equipo compra una gema, polvo del engaño o sentrys o sea, es un héroe que generalmente no es muy muy fácil de matarlo en ese caso pero bueno, vamos a tratar de vamos a ver si si no lo hacen y nos dejan demostrar más o menos el potencial que tiene y bueno expliquemos un poco aquí tenemos una phantom assassin una mirana el shadow shaman y lunar que está temporalmente fuera del juego y en el equipo contrario está un cunca un enigma bloodseeker el natus prophet y la naga se miren un equipo bastante complicado sobre todo por por los ultis en área que que tienen estas el loyo negro de este y el barco de cunca esto va a estar difícil difícil esperemos un poco no si no se conecta pues nada ya grabaré otra supongo vale si la gente es un poco no sé no yo creo que no se falta hacer tan grosero y utilizar las palabras nada gente es así si les pasa a ellos que se desconectan uno tiene que esperarlos si no se enojan igual y para ellos esperar a alguien en fin bueno se está demorando bastante la pausa así que voy a cortar el video aquí y en caso de que vuelva ah no pues nada ya ha vuelto ha vuelto ha vuelto a su vez con mis gracias nuestros gracias aquí está a Ricky aquí lo tenemos el primer plan la batalla empieza ¿quién vendrá conmigo? y resuelve dentro de las sombras en las sombras ojalá que valga la pena pues también ojalá que valga la pena pues también ojalá que valga la pena no dependa de la habilidad de los demás como tú lo hiciste pero bueno bueno pero como dije lo siento a comprar las zapatillas ¿quién voy a matar? sí, necesito alguien acá poder rápido hola pequeño pero vamos a estar aquí como un whisper para servicios rended oh my god aquí estoy no, no ahora no tienes daño estás perdida no ve ningún mal sí creo que no me dejaron ir as you bid denied at your service the veil is drawn quiet as a cat's feet sí, haremos más daño cuando estoy oh yes oh look it's me ay qué pesado no te voy a hacer nada ahorita por eso I go in silence bueno no nos arruinamos no te vamos al cama pero es que es que es defend yourself no te vamos a tirar otras no te vamos a tirar No me olvidé Pueblo de sus manos No me olvidé No me olvidé No me olvidé Como un beso Vale, bien, bien, bien Se ha tratado de matar uno y bueno No se ha salido bien Botas y... Bien, está matando botas A ver si irá regresando A ver si irá regresando A ver si irá regresando Bueno, eso empieza bien A tu servicio Dispatched Silent as smoke En tus aliados También puede servirte en caso De que necesites escapar Es una habilidad bastante buena Nos sirve para eso Tener cuidado de las manos A ver si la naga está por aquí No lo sé Quiet as cat's feet Oh, sí Hola Hola amigo No veo ningún águila Me creí más fuerte Un poco apuñalada Para hacer más daño Me cago entre cosas Bien, bien, bien A los guantes de rapidez Sí ¿Quién voy a matar? Quick hit No, no, no ¿Qué haces? Ven para acá Post haste Bueno, a level 6 Ya comienza más la fiesta Cuando ya seamos invisibles Cuando ya seamos invisibles Quietly now Todo el tiempo Pero suerte Pero suerte Qué pesado Qué pesado Yo sprint No por los likes de ustedes Oh, mira, es yo ¿Qué es ahí? No sé qué está haciendo ¿Está No sé si No sé si Tu inferiore Es un ataque ¿Está aquí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos a hacer el acceso A este campo Es un ataque Yo voy en silencio Paid en full Como te pido Como un whisper ¿Quién voy a matar? Sí Rápido Aquí estoy No, no le dejaré Hola Silencio como la luz Sí Oh, sorry LOL A tu servicio No, 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 no lo voy a comprar, no está en Ghosts Espera, espera Vamos a comprarle Le voy a decir que le traigamos una pote Sí, sí Le traigamos una pote Un golpe de contrato 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 No, 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 no lo voy a hacer Ya, ya traen la pote Quietly now El enemigo de la pote Ha sido deniado Y yo estuvo Nuestro Muño Hermón Lo mataron Vamos a intentar joder lo que más podamos aquí a la naga. Dispatched. Espera que os vean esto. Me saco entre las cuchas de luz. ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Ahh! ¿Dónde se fue ahí? Sí Bueno, salgamos de aquí, rápido Bien, bien Oh, as you bid Lo vas a tener aquí Los crips I sprint Para que ellos tiren la torre rápido As you bid The enemy's top power has fallen Oh, how I strike Bueno Velo, aquí está, aquí está, aquí está Quickly Este que tiene, no tiene nada Post haste Bueno, a ver, arregamos la La espadita esta Quickly Quickly Since you put it like that Oh, yes I fight No No Qué buena Qué buena Qué lolazo Sí Sí, dale Dispatched Qué buena Sí TRIPLE KILL TRIPLE KILL Let's go I think Your top tower is under attack Like a whisper Radiant structures are fortified Your top tower is under attack I find you Dead on the dotted line I'm not ready I slide between sunbeams You have learned nothing I go in silence Your middle tower is under attack Quiet as catspeed Your middle tower is under attack See no evil See no evil See no evil Where are you? No evil No evil Yeah No evil No evil Yes Vale, bien, 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 bien Está saliendo Quietly now Bien I'm going to have to go to the counter Así que All right I'm going to have to go in here Your bottom tower is under attack See here Even stealthier Even stealthier I slide between sunbeams Your bottom tower is under attack Shhh Like a whisper Oh, as you bid Your top tower is under attack Post haste As you bid Your top tower is under attack Quickly, quickly Allies disappear Your top tower is under attack I go in silence I didn't want to be seen like this I think this has worked No, no Toma Este Kunkka Que pesadilla Bueno, ya tenemos la hoja difusora Siguiente item La yasha Vamos a por la yasha Y... Después... A mi me gusta hacerme mucho la hoja bisal Me gustan, me gustan muchísimo Para el mini stun y todas esas cosas Me parece bastante... Buena No, no No, no 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 La torre del enemigo ha caído Ahí está el enemigo, se puede sentir solo la operación del sol en el Como un whisper Para eso sirve la operación que usará, justamente para eso Since you put it like that I see you I sprint Attack Silent, like smoke I grew stronger At your service Yes Liquidated assets Dispatched Vamos para allá Here I am Your bottom tower is under attack Oh look it's me Your bottom tower is under attack I return Out of your depth Peekaboo Not yet Now you can see why I didn't like it so much You can see why I didn't like it so much I can see why I didn't like it so much I am going to kill you 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 Oh, sí. ¡Sprinto! ¡Sprinto! ¡Slide between sunbeams! ¡Shadows! ¡Nos! ¡Sprinto! ¡At your service! ¡No, no, no! ¡Quiet as catspeed! ¡Aaah! ¡Blow at the boom! ¡I see! ¡Like a whisper! ¡Bullzah! Oh, no, 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 no... ¿Cierto? ¡Estoy muerto! ¡Blood in the wake! ¡Corre, corre, corre! ¡Estamos bien, estamos bien! Bueno, creo que es la única forma de que tienen que matarnos No sé si esperar a la jabalina o comprarle una vez el cinturón No, no, esperemos un poco para la jabalina, igual lo conseguimos rápido ¡Qué cagada, qué cagada! Pero bueno, 9-3, no está mal, ¿no? En 9-3 estamos carrileando la partida Creo que nos está jodiendo, ¿no? Vamos a abrir nuestro TP y vamos a ver ¡Vamos! Poderá que ahora se me cambió esto, ahí Sí, sigue a Punk Yo salgo ¡Ojo! ¡Vamos a aquí! ¡Corre, corre, corre! Esperamos que no va a decir si, ya Post haste I got a sinking feeling What you see is what gets you Dispatched No, ni lo vi llegar, ni lo vi llegar Muy bueno Bueno pues, ya han visto el combo en acción Q, Opa Difusora Q, Opa Difusora Y ya está Still makes well I go in silence Like a whisper I'm going to go in front of the enemy Attack Even stealthier Joder What's going on? And now what's going on? Oh Joder Si, es que ni si que explica, no? Si, es verdad, es verdad, es verdad que ellos esperan Oh si, si True x2 Si, si, que esperen un segundo y tengo a ellos igual... Joder... Acá que... Hasta esta asimilación de rush... Me... Creo que le va a estar... Si, efectivamente... Vamos a saltar... ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Pero que... Yo esperaba que... ...que... ... ha caído... ...le Radiant... ¡Sí! Vamos a ganar... ...en los dreds... ¡Suscríbete! No, vale ¿Qué es esto? Oh, ya tenemos esto Se me han tirado a todos El enemistar Tauror ha caído 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 Ok ¿A quién? ¿A quién? ¿A un phantom asesino? Déjame tomar otro golpe En esto Y... Como te pido Oh, un nuevo target ¿Quién va a matar? 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 Espérate un segundo ¿Quién va a matar? ¿Quién va a matar? Ah, no, no, no recordaba Que tenía que matar ¿Quién va a matar? ¿No el enemistar? Oh, yo creo que estamos haciendo ¡Fallon! ...at tu servicio Silent as smoke Oh look at me Consciousness is better Faster and wicked sick Like a whisper Nooo ¿Estás hungry, Nova? Oh, how I strike Coin for me Now that part is already finished What did we buy now? Let's buy the blood Total, that part is already finished The enemies middle tower has fallen The enemies middle tower has fallen The enemies middle tower has fallen ¡Gracias! bastante bien, no ven nunca, osea ese polvo deberían haberlo tenido todos, para no dejar hacer eso a un rig, cuando tengan un rig en el equipo contrario, nunca le dejen dar a cargar el polvo, muy muy útil, y bueno, no siendo más chicos, espero que les haya gustado el video, que les haya sido de utilidad, y pues si les gustó la guía, o les gustó la partida, si quieren algún héroe en especial, pues me dejan en comentarios, y hasta una próxima, chao chao.